Una vez que conocemos los grupos de la edición 2021 de la UEFA Champions League, fue un momento para repasar lo que le viene de frente a algunos protagonistas latinoamericanos, hispanos, mexicanos que estarán presentes en esta edición de la Champions. Mientras repasamos los grupos, uno de los que llama la atención es evidentemente el A, porque tiene al Bayern y al Atlético presentes. En el C está el Porto, que estuvo en el bombo número uno. Manchester City, Olympiacos, Olympique de Marsella. Después en el grupo D, Liverpool, Ajax, Atalanta, el Mid-Jalan. Y creo que es buen momento para detenernos acá, con Rodrigo Faez, Héctor Huerta, José del Valle, para pensar en ese grupo C, en el que está involucrado el Manchester City, el Olympiacos, el Olympique de Marsella, Héctor Huerta y el Porto. Seguimos pensando que es el momento para ver a un futbolista como Tecatito Corona despegar, probar otro tipo de arenas, jugar en otro nivel de fútbol. Pero en esta edición de la Champions tiene la oportunidad de enfrentar a Pep Guardiola y el Manchester City, uno de los retos más importantes en la carrera de Tecatito, el MVP de la última liga portuguesa. Sí, por supuesto que está contando las horas por si la posibilidad todavía de transferencia existe. Tecatito Corona, que fue considerado el jugador más valioso de toda la liga portuguesa, enfrentará al City. Efectivamente es un buen escenario para darse a ver, aunque ya lo conocen en Europa, aunque ya es un jugador que tiene muchos años de carrera ya, primero en Holanda y luego ahora en Portugal. Y pues para él es una oportunidad también de tratar de lucir un poco más. No sé si lo vaya a seguir poniendo como volante por derecha, como lateral derecho inclusive, o si donde normalmente ha jugado que es como extremo derecho. Entonces de la decisión del técnico partirá también las posibilidades de lucimiento que tenga, porque cuando estás más cerca del gol, la posibilidad de que hagas asistencias o goles es más amplia. Cuando está como lateral está más lejos de la portería contraria, y por lo tanto las probabilidades se reducen. Yo creo que es una muy buena tribuna esta del Grupo C para ver al Tecatito Corona en un nivel alto, como exige la Champions. Si tú estuvieras hablando, Roderick, con algún aficionado al Manchester City, no vamos a mencionar a ninguno en esta conversación. Mauricio, Pedro. Pero si estuvieras hablando con alguno de ellos, el aficionado del City debe decir, ya tengo un grupo favorable, es considerado por las casas de apuestas uno de los grandes favoritos del City para ganar la Champions. ¿Cuál es la verdadera perspectiva del equipo de Pep Guardiola, tomando en cuenta las modificaciones que ha hecho, las contrataciones que ha hecho, el grupo que tiene, y sobre todo las expectativas que muchas personas tienen sobre este club? A Guardiola lo llevaron para ganar la Champions, Rodri, no para seguir acumulando Carabao Cops. Totalmente. Sí que es cierto, sí que es cierto que como simpatizante, igual que tú de Manchester City, pienso que Guardiola creo que tiene que dar ese pasito hacia adelante en la Champions, que es la única asignatura pendiente que le queda. Es decir, a él le trajeron efectivamente para ganar la Champions, pero también para cambiar una forma de ver el fútbol, que ha sido pionera en España, que ha sido pionera en Alemania, y que ahora está siendo pionera en Inglaterra. Porque si algo bueno tiene es que Pep Guardiola, más allá de resultados, que no tiene que vender prendas absolutamente a nadie, él dice, mi estilo por delante, y luego los resultados, que llegarán tarde o temprano, pero llegarán. Ahora, sí que es cierto que creo que tiene que mejorar lo del año pasado, ya lo ha demostrado en la Premier League, con dos campeonatos de Liga, más allá de las Carabaos, etc., cualquier tipo de torneo secundario, pero sí que es cierto que tiene que dar un pasito hacia adelante, y no puede permitirse más lujos como el del año pasado. Es decir, que te venga un Olympic de Lyon, o que te venga el Tottenham hace dos años, y que te eche de semifinales, o de unos cuartos de final de la Champions, él tiene que darse pasito hacia adelante. Ahora, vuelvo a lo de siempre, ¿cómo tiene que darse pasito hacia adelante? Con estilo, fantástico, pero también necesita jugadores, que muchas, muchas voces críticas siempre dicen, no, es que lo que se gasta, la millonada que se gasta en Manchester City, en todos los jugadores, bueno, Manchester City tiene que comparar a un precio que le pone el vendedor, eso es lo primero, y lo segundo, no está optando a comprar jugadores, y por ejemplo hablo de la línea defensiva, de primer nivel, y entonces tiene que tirarse a otros jugadores que están en progresión y en crecimiento para llegar a ese nivel, por lo cual eso lleva tiempo, paciencia, y sigo diciendo que le falta al Manchester City para optar a un título de la Champions, un top 5 a nivel mundial. No tiene ni a Messi, no tiene a Mbappé, no tiene a Neymar, no tiene a Cristiano, no tiene absolutamente a nadie arriba, que sea definitorio. Tiene que jugar con el Kun Agüero, que está ya casi de vuelta, y tiene que jugar con Sterling arriba, y con Gabriel Jesús, que están todavía en formación estos. Así que poco a poco, pero tiene que mejorarlo del año pasado. Y de los nombres que acabas de dar, yo le hubiera agregado Lewandowski, porque tampoco tiene, en el momento en el que se lesionó el Kun Agüero, Gabriel Jesús sí es un delantero, pero son otras condiciones, y no hay un 9 de área que te pueda cambiar el partido, al que le puedas tirar un centro y que se improvise un gol. Ahora, ustedes no lo estaban viendo en esta pantalla, pero mientras Rodrigo estaba hablando, José del Valle, sarcásticamente, comenzaba a esbozar una sonrisa, semi, no voy a decir burlona, semi burlona, incluso siento que se rascó, no sé si le dio comezón el comentario, de Rodrigo, las ideas de Rodrigo, José, no te noté cómodo, con lo que estabas escuchando de Rodrigo. Efectivamente, Mauricio, usted tiene una muy buena percepción, porque, dice Rodrigo, Pep, tiene que dar ese pequeño pasito, ese pequeño pasito sería semifinal, que con el Manchester City, nunca ha llegado a esa instancia, no, el Manchester City está obligado, a ganar la UEFA Champions League, por toda la inversión, Pep Guardiola, decide, quién llega al equipo, y quién se va, le han dado autonomía total, le han dado las llaves del club, lo han apoyado, en todas las decisiones que ha tomado, entonces, en base a los recursos que tiene, así tiene que ser, la exigencia. Del Valle, que no, que te equivocas, si Guardiola, si fuera por Guardiola, si de verdad le dieran los llaves del club, diciendo, ficha a quien quieras, pues seguramente hubiera llevado a Van Dijk, se hubiera llevado a Ramos, se hubiera llevado a Leo Messi, y no los tienen plantilla, es que no los tienen. Perdón, perdón, Mau, en el documental del Manchester City, muestran cómo efectivamente el Manchester City iba por Van Dijk, pero el Liverpool les ganó en la negociación, Van Dijk no le dio al Manchester City, bueno, perfecto, pero, ¿de quién es culpa entonces, de Guardiola, que se gasta una millonada en futbolistas, que han estado decísimos del nivel de Van Dijk? Del Valle, que me estás diciendo que el City se gasta en millonadas, y no llega a la millonada que pagó el Liverpool, que me estás diciendo que el City paga, 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 y luego llega el Liverpool y le roba jugadores. ¿Quiere comparar la inversión del Liverpool con la del Manchester City? ¿En serio quiere entrar a ese debate? A ver, José, José, a ver, el tema de las inversiones es también, Héctor, relativo, porque hemos visto lo que se gastó el Barcelona, por ejemplo, en los últimos tres, cuatro años, se gastó la plata que ingresaron por el fichaje de Neymar, por el Paris Saint-Germain, en futbolistas que no le han rendido la décima parte de lo que hubieran esperado. Hay otro modelo de fútbol, mientras veíamos a los más ganadores, también son los que más gastan, Héctor, ¿no? Y entonces uno se pone hoy a pensar también en ese grupo del que hablábamos, está Porto y está Tecantito, no tienen esa capacidad económica, le alcanza al Porto para por lo menos ser segundo, y después a lo mejor, imaginarse un 2004, cuando terminó ganando la Champions de la mano de José Mourinho contra el Mónaco, o es realmente este grupo una carrera del uno, Manchester City, contra el que se arrime. Sí, vaya, el dinero no siempre te garantiza ni la felicidad, dicen, ni el éxito en el deporte, ¿no? Porque, nada más, ponte a ver lo que invirtió el Barcelona en Dembélé, y el rendimiento que ha tenido comparado con Anso Fati, con este chico de 17 años. Pero el Porto no gasta, Héctor. No, Porto no gasta, vende, Porto compra barato y vende caro, ese es el negocio de ellos, es su política de, digamos, de política económica del equipo, es contratar jugadores de la liga holandesa, a bajo precio, traerlos de Sudamérica a bajo precio, y tenerlos, ahora ya también en México, se han fijado para llevar jugadores, y luego tenerlos en la vitrina y venderlos. Creo que el único caso ruinoso que han tenido, es el de Héctor Herrera, que siendo un jugador que podían haberle sacado 25 millones de euros, vendiéndose al Olympique de Marsella, que los puso en la mesa, se les hizo poco a poco dinero, y al año siguiente lo perdieron, sin llevarse un solo euro por su carta, que se fue directo al Atlético de Madrid y gratis. Entonces, es un equipo que, por supuesto, para el segundo lugar, sí creo que lo va a pelear, con Olympiacos y con Marsella, pero yo le veo muchas posibilidades al Porto, de pasar a la siguiente ronda, su técnico es muy competitivo, los jugadores ya saben, normalmente están en esta competición todos los años, entonces ya saben lo que es jugarla, el City creo que será el líder de ese grupo, no me queda la menor duda, acumulará más puntos que los demás, y ahí peleará el Porto, tal vez con 7, 8, 9 puntos, para poder calificar en ese grupo. Da la sensación, José, que este grupo, cuando piensas en lo que pueda ser un equipo, por ejemplo, estamos hablando en particular del caso de Porto, y el modelo del que habla Héctor, es exitoso a nivel local, no necesariamente es exitoso a nivel europeo, o en competencias de este tipo. Entonces, hay varios futbolistas que además, los tenemos en el medio de este lado del mundo, frescos, porque además, no era nada más de Catito, Marchesin, Mateo Zuribe, jugadores en los que el Porto se ha fijado, ¿qué quiere decir de que el Porto, trate de competir a ese nivel, con futbolistas a los que tenemos un poco más, de familiaridad, pero que realmente llegue a esta clase de competencia, y son uno más en el torneo? Exacto, Mau, una directiva que tiene sus objetivos muy claros, el objetivo del Porto es hacer dinero, porque compra barato, y vende caro, el objetivo del Porto es ser protagonista en la liga portuguesa, y después, clasificar a Champions, y a partir de ahí, tratar de llegar a la ronda de octavos de final, que por calidad, es la instancia donde llegar a los dragones, y en el caso puntual de Tecatito, yo siempre he pensado que el Porto es un equipo, de la segunda línea del fútbol europeo, y esa es de la tercera línea del fútbol europeo, Tecatito Corona, y tus suficientes para dar el paso hacia una liga de mayor competencia, hacia un equipo que tenga mayores pretensiones, lo decía Héctor, viene de ser el futbolista de la temporada en la liga portuguesa, jugando en una posición donde realmente no lo habíamos visto en el fútbol mexicano, jugando muchas veces como lateral, como carrilero por derecha, y no como extremo, que es donde mejor puede potenciar sus virtudes, así que Mau, la directiva del Porto tiene muy claros sus objetivos, y me parece que nosotros tampoco podemos generar demasiadas expectativas, en torno a un equipo que es de fase de grupos de Champions, o quizás de octavos, no más. Vamos a ver si en las próximas horas cambia su destino, o si sigue siendo un referente de Tecatito Corona para Porto, como lo fue la temporada pasada. Rodrigo, José, Héctor, Mauricio, que gracias y sigan conectados aquí en ESPN Deportes.